¿Qué es la Cámara de Diputados? El partido de Macri tendrá 107 y posteriormente viene el kirchnerismo, el de Cristina Fernández de Kirchner que consiguió 66 escaños de ahí para abajo vienen por supuesto otros partidos, pero destaca entre otras el diario Clarín de Buenos Aires, su periódico que ganó el señor Macri en los cinco distritos más importantes. En la provincia de Buenos Aires donde está el 40% de los votantes, ahí por ejemplo Esteban Bullrich logró el 41% de los votos, Cristina Kirchner el 37%, seguida por Sergio Massa con el 11%, pero también en Buenos Aires Capital, Elisa Carrió de Macri logró el 50,9% de los votos y posteriormente el kirchnerista tuvo el 21,74%. Y hay más, aparte de Buenos Aires Capital y Buenos Aires Provincia, Macri obtuvo triunfos importantes en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza. ¿Qué significan estas elecciones para Argentina y para Macri? Juan Carlos, vos acabas de revisar un poquitito los resultados, un pantallazo, es como que el país de alguna manera se tiñó de amarillo que es el color de Cambiemos, el color del partido del gobierno. Estos triunfos en los distritos más importantes, vos mencionabas Capital, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, no sucedía desde 1985 de las legislativas de Raúl Alfonsín, son los distritos más grandes. El presidente obtiene de esta manera un respaldo muy grande en las legislativas, que son elecciones muy difíciles de ganar para el oficialismo en general. Yo creo que ha tenido un respaldo contundente a su programa de gobierno, ha comenzado a cosechar algunos de los frutos de la reactivación económica que recién comienzan a verse en la Argentina y comienza la gente a sentir en el bolsillo, se habla de un crecimiento de un 2,5%, aumentó el consumo un 4%, hay muchos créditos en la Argentina, o sea, la gente está comprando, puede acceder y comprarse sus casas. Esto está comenzando a verse en estos últimos meses, después de un par de años de gobierno, donde hubo que tomar algunas medidas que no fueron muy populares, pero que el gobierno de Macri decía, bueno, hay que esperar a ver los frutos, parecía que no se veían, recién ahora se están viendo, y cosecha un triunfo muy importante que, por un lado, consolida un camino que inició el gobierno cuando asumió. Le da un aire muy grande a Mauricio Macri para la reelección, si bien son muy prudentes y no hablaron de ese tema, en este segundo tramo va a poder gobernar más tranquilo, si bien no tiene mayoría parlamentaria, realmente consiguió muchos más diputados y senadores, lo que le va a permitir negociar muchísimo mejor en el Congreso en esta nueva etapa, donde se van a venir reformas importantes, como la reforma fiscal, como la reforma, reforma laboral, algunas cuestiones de baja de déficit también, pero también es importante para Mauricio Macri, por el panorama que queda dentro del peronismo. Cristina perdió, por primera vez en su vida, perdió una elección, ella se jactaba de que jamás había perdido una elección, esta vez perdió y perdió contra un hombre que no tenía mucha experiencia política, que es Esteban Bullrich, ella va a ser senadora igual, porque en la provincia de Buenos Aires hay dos senadores por la mayoría y uno por la mayoría, igual entra a la Cámara, pero su liderazgo queda muy debilitado, porque vos sabés que dentro del peronismo el que pierde no puede ser un gran lido. No sé si sale, pero ojo, Cristina queda debilitada, pero no está muerta. Hay una realidad que ella sigue siendo de alguna manera la líder de la oposición, porque primero, consiguió casi 30 y pico por ciento de votos en la provincia de Buenos Aires, que no es poca cosa, y es la que más cantidad de votos consiguió en estas elecciones, porque al resto del peronismo le fue muy muy mal en las provincias. También a otro peronista como Sergio Massa, como Randazzo también. Entonces, si bien es un escenario muy muy atractivo para el gobierno de Macri, la tiene a Cristina debilitada, pero ella sigue siendo la líder de la oposición. Es mucho más fácil pelearle a una Cristina herida en las presidenciales que a un peronismo fortalecido o nuevo. Paula Alonso, ¿qué cambia en Argentina después de estas elecciones? Bueno, coincido con lo que dice Paula y su análisis. Lo que va a cambiar, me parece que todavía es un poquito una incógnita. Hoy el presidente Macri, en su primera conferencia de prensa, después de la victoria, anunció que la política va a seguir siendo gradualista. De aquellos que están entusiasmados con que quizá venía una reforma más dura, parece que no, que va a ser algo como de un equilibrio entre lo que es necesario y lo que es posible, digamos, y es algo bastante cauto en ese sentido. Me parece que eso va a ser bien recibido. Un poco depende de qué pasa con la oposición. Entonces, como lo que decía Paula, acá el gran perdedor ha sido el partido justicialista más moderado, digamos. Entonces, hay que ver cómo se reacomoda ese partido justicialista moderado, estos gobernadores de los que hablábamos dentro del peronismo, que son los que están como enfrentados a Cristina. Entonces, ahí va a haber una rearticulación del peronismo. Y esa rearticulación puede ser de distintas formas. Me parece a mí que puede ser una transformación de la política argentina donde vamos a tener, por primera vez en muchos años, alternativas quizás más claras entre una centro derecha y una centro izquierda. Y eso es algo que Argentina siempre ha faltado durante el siglo XX y quizás empieza a aparecer en el siglo XXI. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que al partido justicialista le cueste de reorganizarse, parte porque Cristina representa ese peronismo más duro. Y es un peronismo duro que, digamos, si bien no está desparramado por el territorio, está concentrado en un lugar muy importante, como vos decías, que es la provincia de Buenos Aires, y que muestra que tiene adeptes importantes. Lo que tiene Cristina, además de votos, es un liderazgo de gente que la sigue, fervientemente, no importa lo que pase. Y además tiene un relato. Y me parece que lo que le falta del peronismo moderado es un liderazgo y un relato. Entonces, además de la mecánica electoral, el conteo de votos, me parece importante pensar en cómo el peronismo moderado puede, digamos, ayornarse y ser una alternativa moderada al macrismo. Me parece que en términos de democracia, y si pensamos en la democracia en los últimos 30 años en la Argentina, hay buenas noticias y noticias con interrogantes. Las buenas noticias es que la mecánica electoral se mantiene, etcétera, etcétera. La buena noticia es que Macri, siendo un gobierno no peronista, probablemente termine su mandato, lo cual para nosotros no es algo menor. Se le hace un milagro. Digamos, no sé si es un milagro, pero es sumamente importante. Entonces, desde el punto de vista de la consolidación democrática, esto me parece un gran logro, hay que ver, ¿no? Todavía en la Argentina todo es posible. Pero también hay ciertos, digamos, llamados de atención. Y un llamado de atención es que la democracia, además de la mecánica electoral, requiere la confianza. La confianza de la gente, de que las instituciones van a funcionar, de que las cosas van a ser respetadas, de que los partidos políticos nos van a ir representando cada vez mejor. Es decir, requiere un montón de elementos más allá de la mecánica. Y me parece que si Cristina se consolida como la oposición al macrismo, eso es un llamado de atención. Realmente vamos a tener una oposición que confía en las instituciones, que en el diálogo, en el debate, y vamos a tener una oposición que es bastante impredecible en su forma de actuar. Sebastián Rotero, usted fue corresponsal en Argentina y sigue muy de acerca de lo que pasa en ese país. ¿Qué conclusión saca de estas elecciones? Bueno, lo que se comentó es muy cierto. Cuando yo vivía ahí, vi un gobierno peronista estar en el poder y después ganar la oposición, pero una oposición muy débil, que no pudo terminar su mandato, en que hubo una crisis enorme, la de 2001, y esto ha sido la tradición. O el peronismo en el poder, o la maquinaria peronista fuera del poder, pero con una oposición débil que no llega a llevar su proyecto adelante. Entonces, no es por buenos o malos, pero la alternancia en el poder es bueno en general. Y que este proyecto de Macri se afianza y que puede intentar al menos llevar adelante su proyecto y ver cómo va, me parece positivo. También creo que es un rechazo a unos años, que en los últimos años del kirchnerismo, o sea, que eran erráticos, con mucho populismo, mucha corrupción, unos escándalos de corrupción impresionantes, unos casos llamativos, y una política internacional muy cuestionable. No, no, acordámonos que de la política anti-Estados Unidos, pro Irán, pro Venezuela, de los años de Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que es saludable, y sobre todo esta idea de que se van definiendo bloques más claramente, y hay esta idea de alternativas claras para el votante, me parece muy saludable con todas las reservas de vamos a ver qué pasa. Juan Carlos, ¿y algo? Hace poco menos de un año que estuve en Buenos Aires, la broma que andaba circulando era que Mauricio Macri era un presidente tipo Harry Potter. Parece humano, pero solo sobrevivía mientras persistiera la magia. Y es que un punto interesante es que las encuestas, por lo menos las que yo he visto, mostraban que hace dos años Mauricio Macri ganó, no tanto por el fondo, sino por la forma. Los argentinos estaban hartos de la corrupción y el autoritarismo de los kirchner. No necesariamente sus políticas. Y vemos que Mauricio Macri no prometió revertir las estatizaciones de las Unidas Argentinas y YPF. Mauricio Macri, los argentinos mostraban que ellos querían subsidios generosos, querían que no se les tocaran las pensiones y los salarios. Sin embargo, también querían impuestos bajos, querían inflación controlada y demás. O sea, querían la cuadratura del círculo. Y esta es la magia a la cual tenía que recurrir Mauricio Macri. ¿Qué es lo que ha hecho Mauricio Macri en estos dos años? Ha tratado de controlar la inflación y ha probado ser más difícil de lo que parecía. Y en los últimos meses hemos visto al Banco Central argentino diciendo, bueno, no estamos logrando esto al ritmo que a nosotros nos gustaría, pero ha recurrido al endeudamiento. Finalmente, luego de solucionar sus problemas con los acreedores externos, ha podido acceder a los mercados externos. Y vemos que el endeudamiento se está desatando de una manera muy preocupante. Ha aumentado 32% desde que Mauricio Macri llegó al poder, pasando de 240 mil millones a 317 mil millones. Un 60% del Producto Interno Bruto Argentino. Ya es un nivel mayor al que tenía Argentina cuando cayó en el default en el año 2001. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque si algo va a tener que utilizar el presidente Macri, este poder aumentado en ambas cámaras, es para reducir el gasto y es para reducir la presión tributaria. Pero principalmente para reducir el gasto. Él no había podido tener mucho éxito en este frente, porque ciertamente no tenía un mandato lo suficientemente fuerte. Ahora veremos en los próximos dos años si logra enderezar el rumbo del gasto público. Si no lo logra, probablemente Argentina se dirige nuevamente hacia una crisis de deuda. Sería un noveno default en la historia republicana argentina desde su independencia. Y bueno, sabemos qué es lo que pasaría si Mauricio Macri fracasa. El regreso del kirchnerismo, el regreso de un populismo peronista que retrocedería a Argentina otros 20 años.